Mi nombre es Esteban Muñoz y en esta segunda cápsula vamos a navegar por las diferentes herramientas de cotización y de información que nos provee APC para poder responder de forma rápida y expedita a las dudas que pueda tener algún cliente respecto a las UPS. Entonces les voy a mostrar en este caso la página y luego les voy a mostrar el selector de UPS que poseemos en formato Excel para vuestro uso y rápida resolución o selección de UPS. En el caso de la página, la verdad es que es una página bastante intuitiva y nos sirve para poder encontrar las características que nuestro cliente necesite conocer respecto a la UPS que estemos vendiendo. En este caso lo que hice fue poner un código, en este caso es RB3KI, nuestra UPS Easy en formato torre, bastante conocida, bastante cotizada. Y lo que hace es mostrarnos un poco en primer lugar la foto del UPS, ¿cierto? Foto frontal y foto posterior donde encontramos las tomas de salida IEC, ¿cierto? El espacio para poner la tarjeta PB9601, que es un par number aparte. La conexión acá a la corriente también. Tenemos acá la descripción de la UPS, 3000VA, ¿cierto? Una breve descripción. ¿Qué es lo que incluye la UPS? Acá te dice tal cual todo lo que incluye, ni más ni menos. Por otro lado, en cuanto al repaso del producto, esta pestaña que está acá, encontramos información bastante útil. ¿Por qué? Porque este que está acá, este tiempo de funcionamiento de la carga, lo que hace es que ante la carga que nosotros introduzcamos, lo que nos hace es que automáticamente nos arroja el tiempo de autonomía que tiene la UPS, que en este caso son 7.8, 7 minutos a 1800 watts, ¿ok? Entonces, ante cualquier wattaje que el cliente requiera proteger, nosotros podemos obtener rápidamente el tiempo de autonomía. La capacidad utilizada, en este caso es el 75%, los 1800 watts. Capacidad eléctrica de salida, esto es lo que nos dice es que esta UPS posee un factor de potencia, una entre comillas ineficiencia energética, que es de, en este caso lo que dice es que protege a lo máximo 2400 watts, ¿ok? Entonces la capacidad máxima, de hecho si lo ponen acá, 2400 les va a arrojar 4 minutos al 100% de la capacidad, ¿ok? Y si pongo 2500, por ejemplo, si me paso la capacidad, me da una alerta, ¿ok? Por otro lado encontramos, por ejemplo, el número de toma de salida y qué tipo de toma de salida posee, el voltaje de salida y voltaje de nominal de entrada, en este caso monofásica de entrada y salida, 230 volts, y una serie de características que posee la UPS, en este caso, por ejemplo, nos dice que posee un bypass interno automático, lo cual obviamente esto hace que el tiempo de transferencia sea cero y que por lo tanto sea caracterizada como una UPS online doble conversión, ¿ok? Es porque tiene este bypass interno que se acciona de forma automática. Otras características que posee acá, te lo menciona, te das una lista, modo eco, gestión inteligente de la batería, un smart slot inteligente, pantalla LCD posee también, entre otras cosas. También sigue con más características, en este caso relacionado más a lo físico, alarmas sonoras y notificaciones predictivas a los fallos de la UPS, también te lo menciona, y más características relacionadas ya a la topología, a la interfaz, en este caso acá nos dice que es online doble conversión, como habíamos dicho, ¿ok? Por otro lado, la capacidad de gestión, es decir, qué opciones tenemos de gestión de esta UPS, y por otro lado, las especificaciones técnicas, es decir, esto ya son características mucho más eléctricas de la UPS, propiamente tal, la frecuencia de entrada, el tiempo típico de recarga, también es importante, el tipo de batería, en este caso son BRLA de plomo ácido, y acá nos muestra también este gráfico bastante interesante de autonomía, el cual nos muestra que ante una cantidad de carga indeterminada, nos da runchime y dice en minutos 7.4, que es básicamente lo mismo que habíamos visto al principio, al ingresar manualmente el wattage requerido, los watts, pero en este caso usted no lo muestra en un gráfico, ¿ok? Es la única diferencia. Y también tenemos acá descripción física de la UPS, esto también se pregunta mucho por temas de espacio, que pueda el cliente tener para la UPS, altura, anchura, profundidad máxima en centímetros, peso neto y peso de envío, esto es considerando la caja, y esta es sin considerar la caja de la UPS en sí misma, entre otras cosas, acá podemos ver también la temperatura, rango de temperatura de operación, etcétera, garantía estándar, y finalmente la parte de documentación, nos muestra catálogos y folletos de la UPS, en este caso de la línea EASY, que son bastante explicativos y bastante simples de entender y que se pueden transmitir al cliente, y las certificaciones que posee la UPS, certificaciones de seguridad con las cuales cuenta. Finalmente la parte de dibujos, que muestra algún dibujo técnico, en el caso de que el cliente lo requiera para su uso en formato AutoCAD o para AutoCAD y PDF. Finalmente la parte de software, nos indica que unos partnumbers que nosotros podemos descargar de software para poder realizar la interfaz con nuestro computador, la integración, y finalmente las opciones a nivel de tarjetas. Tres tipos de tarjetas, en este caso esta UPS, si el cliente requiere un protocolo Modbus, tenemos una tarjeta específica que cumple con eso, la tarjeta de monitoreo APB9601, que es la más típica, y finalmente una tarjeta de contacto seco en caso de que el cliente lo requiera. Y finalmente los servicios asociados, que hablando de servicios, es importante destacar que nuestra línea EASY, al ser EASY, por eso su nombre es de fácil implementación y fácil instalación y fácil puesta en marcha. Por lo tanto no es necesario que el personal certificado Schneider realice la puesta en marcha de esta UPS. ¿Ok? Se puede realizar por el mismo usuario siguiendo los manuales y las recomendaciones de seguridad eléctrica que ahí se establece. Y finalmente, quiero comentar que tenemos también una opción relacionada a la UPS. En este caso, KL, la que recordemos en la formato torre con autonomía extendida, ahí está con pack de baterías externo, nos muestra acá el módulo de la UPS y además nos muestra una imagen aparte del módulo de baterías. Recordemos que son dos cajas, dos equipos que vienen en un solo par number. También las mismas características y acá lo que quiero mencionar es que este gráfico cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar los diferentes tiempos de autonomía según la cantidad de módulos de potencia que vayamos incorporando a la UPS. Entonces, por lo tanto, si el cliente a máxima potencia requiere una autonomía de 40 minutos, entonces yo voy a ver acá que para el caso de la 3KL sola, tengo 12.7. Para la B tengo 30.7. Y para la línea C, 49.5. Es decir que para la C, no me acuerdo cuántos minutos de autonomía dije, pero por ejemplo, si el cliente requiere 48 minutos, la línea C muestra que esta sería la UPS que tendrías como que recomendar, es decir, la KIL, es decir, la módulo de potencia más la batería, más dos baterías adicionales. Es decir, tendríamos en total tres baterías para más el módulo de potencia de la UPS. Eso es principalmente el uso que tiene esta página, que es bastante intuitiva, como dije, y de fácil navegación. Y finalmente les quiero mostrar esta otra herramienta de cotización o de selección, que es nuestra guía de selección de UPS en monofásica, guía de selección rápida. Donde acá tenemos concentrada la información consolidada, la información necesaria, información principal, más típica que requerimos para cotizar en UPS. Entonces, partimos con nuestra línea BB, luego pasamos por nuestra línea BBX, estas son las UPS, como vimos en la cápsula anterior de más hogar y formato personal. Nuestra línea SMB, ¿cierto? Y pasamos después a nuestra línea doble conversión, donde encontramos acá nuestras UPS, donde acá vemos que en esta columna tenemos la potencia en volampere y con el factor de potencia aplicado, la carga máxima en watts que protege esta UPS. También tenemos nuestro tiempo de autonomía al 50% y al 90% de la capacidad. El formato de esta UPS, en este caso, como vemos, son todas formato torre, como vemos acá, de la KI y la KIL. Kit de Riel es incluido. En este caso no aplica, porque es un formato torre, por eso dice que no aplica. Tiene display LCD, sí, sí tiene y marca que sí. Es la cantidad de Smart Slot que posee para introducir la tarjeta, ¿cierto?, de monitoreo. La extensión de batería, en este caso, no aplica para las KI, pero sí vemos que empieza a aparecer part numbers para las KIL, donde aquí podemos... nos dice qué módulo de batería es necesario para cada una, ¿ok? La garantía, la batería de reemplazo, en este caso, no aplica, porque no tenemos batería de reemplazo, como vimos en la cápsula anterior, para las NIES. Finalmente, acá tenemos la parte raqueable, donde acá nos dice el formato también, formato rack, ¿ok? Y las diferentes también extensiones de batería, para los casos de las KRI, LRK. Y lo mismo con la línea Smart. Acá encontramos las líneas RT, donde aquí vemos que tenemos también nuestra extensión de baterías. Y un punto importante es el del kit de reales. Acá dice que está el kit de reales incluido, que es correcto, ya que nuestra línea IC en este part number incluye la UPS y, además, el kit de reales. A diferencia de nuestra línea SRT, en donde, si queremos nosotros rackear la UPS, tenemos que comprar este part number más este kit de reales SRT RK4. La extensión de batería, ahí está el part number, y las baterías de reemplazo para las SRT están acá. ¿Ok? Y, finalmente, no menos importante, nuestras baterías, nuestras UPS SRT en formato de baterías de lithium-ion, de baterías de litio, las encontramos acá con la misma información que habíamos visto. Eso es principalmente las herramientas que tenemos para cotizar nuestro UPS y para poder atender de forma más rápida la solicitud de nuestro cliente. Muchas gracias. 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 Gracias.